qué tal muy buenas y bienvenidos a tradición del informe botellos en esta ocasión vamos a seguir hablando de la organización táctica sin balón y nos vamos a centrar en el segundo de los puntos en el bloque bajo la importancia de estar en esa zona 2 recogida en ese rectángulo amarillo para poder controlar tanto el fuera de juego aprender a cortar carrera estar en esa posición intermedia y realizar también el salto de línea el bloque que se puede realizar o bien en carril central o bien llevando a tu equipo de banda a banda en esta recreación se van a volver a poner sobre el verde tanto la posición intermedia que es el rectángulo amarillo el llevar el bloque a banda pietra como estamos aquí viendo en azul o ver el dorsal del compañero que realiza la basculación y si queréis como siempre intentamos ejemplos prácticos vamos a ver en italia cómo trabaja la roma de mourinho la roma que en esta ocasión va con su situación más roja está realizando una basculación en banda izquierda pero fijaos interesante dejan muchos metros para que el rival el atalanta encuentre tiempo y espacio para pensar y sobre todo para atacar esa defensa de área del equipo de mourinho no fue efectiva ya que esta manera de defender en bloque bajo desencadenó el gol del rival mismo equipo la roma en este caso con su equipación blanca fijaos como el inter va colocando a jugadores en distintas zonas del campo sobre todo en esas zonas donde el bloque bajo de la roma no llega a cubrir bien los espacios que hemos puesto en ese pentágono amarillo fijaos la importancia de un centro del campo no cubierto y aprovechado por el inter una franja del equipo de mourinho sin posicionar y que permite pues esas zonas esos carriles que ocupó el inter para materializar el primero de los goles en este partido en definitiva una manera de trabajar bloque bajo que hay que hacer de manera cohesionada para evitar que los rivales rompan líneas